Muy buenas tardes, pues es un gran placer recibir en las instalaciones aquí de síntesis a una buena amiga Genoveva Huerta Villegas. Genoveva, bienvenida. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias de verte. ¿Cómo va lo que has implementado con muchísima fuerza acerca del tema de seguro social, sobre todo para el sector informal de nuestro país? Muy bien y además me da muchísimo gusto desde hace 30 años que no se tenía una reforma de este tamaño y con este beneficio. Porque aunque la seguridad social es un derecho consagrado en la Constitución, lamentablemente hoy cerca de 13 millones de mexicanos no tienen derecho a acceder a estos beneficios. Y logramos después de mucho trabajo, de mucho cabildeo, que hoy ya fuera realidad. Fue aprobado por unanimidad, por los 500 diputados en pleno, porque decíamos que más allá de quien lo presentó y los colores, se trataba de darle certeza y tranquilidad y una mejor calidad de vida a todos los mexicanos. También muy contenta de que ya se aprobó en comisiones, falta que pase al pleno, pero estoy segura que será aprobada. Una reforma a la ley minera con el objetivo de que siempre exista esa sensibilidad de los empresarios, del gobierno federal, para platicar con los ciudadanos, los que viven ahí, cuáles son los beneficios, cuáles por supuesto podrían ser los riesgos, pero sobre todo los beneficios, para que llegue a buen puerto y con la aceptación de todas y de todos. Esa ley del seguro social, de alguna manera, como tratas de formalizar lo informal, siempre había sido una especie de antagonismo con las cámaras empresariales, muy asociadas a tu marca política, de alguna manera. Pero tú estás rompiendo un poco ese paradigma y luchando también por insertar en el tejido laboral formal a aquella gente que no había tenido esos derechos. Gracias al violín yo logré sacar mi licenciatura, estuve becada en la Escuela Libre de Derecho, pero la otra parte la pagué gracias a que tocaba violín. Pero es el mismo reclamo de todos los músicos de años, es que no tenemos posibilidades de acceder. Si nos enfermamos, ¿a dónde vamos? Nos sale carísimo. Y los músicos no te imaginas todo lo que tienen que estudiar, como en todas las carreras, como para no tener los mismos derechos de aquellos que de igual forma trabajan, pero no se les reconocía su trabajo. Por eso, pues insisto, me da muchísimo gusto que hayan aprobado por unanimidad y que haya existido mucha sensibilidad de todas las fuerzas políticas. ¿Cómo ves estos meses de cara, primero a la elección del 23, con dos estados en juego, Edomex y Coahuila, y luego sobre todo de cara a la elección del 24, primero hablando en un plano nacional de cara a la presidencia del 24, ¿cómo estás viendo el tema? Pues ya muy adelantado, ¿no? Hoy lo que vemos es que dos años antes el propio presidente de la República adelanta todo, y no solo los tiempos para su sucesión, sino en todos los casos. Creo yo que esto sucede, y con mucho respeto, por la falta de resultados que se están dando, porque hoy, por ejemplo, estamos hablando de este tema y no de los resultados que podríamos estar viendo. Para el 24, el 23, pues ni te digo, ya está ahorita dándose con todo en el Estado de México y en Coahuila, con muchas posibilidades para la alianza. Esto, recordemos, allá se separó Morena, Morena PT, y estoy, insisto, segurísima que tenemos a los mejores perfiles. ¿Cómo ves tú el escenario de cara al 24 aquí en Puebla? ¿Qué perfiles ves y cómo te ves a ti en ese escenario? Por parte de Morena, muy movidos, muy movidísimos. Ahí a los primos los vemos por todas partes en espectaculares, ya muy adelantados. Pero bueno, ellos sabrán su estrategia. Me parece que no es correcta porque no está dentro de la ley. Y sigo firme en lo que creo, que para Puebla solo hay de dos hombres. Si es hombre, el a los riberes. Si es mujer, Genoveva Huerta para la gubernatura. ¿Y por qué lo digo y por qué lo afirmo? Primero porque vengo trabajando, no de ahorita. Tengo un largo camino a través de la música. Recorrí todos los estados con la creación de orquestas infantiles. Trabajé en el Instituto Poblano de las Mujeres. Trabajé en la Contraloría del Estado. Fui jefa estatal, fui diputada federal de mayoría. También he tenido derrotas. En el 2018 fui candidata a diputada local y perdí. Y ahorita hoy diputada federal. Tengo ya experiencia, trabajo, mucho, mucho acercamiento a los ciudadanos con disciplina. Y a eso agrégale que de nueve gobernaturas que vamos a tener elecciones en el 2024, pues cinco por lo menos tienen que ser para mujeres. Entonces yo estoy haciendo mi parte. No dejo al azar ni a la suerte, ni mi futuro ni el futuro de Puebla. Yo sí creo que a Puebla le puede ir muchísimo mejor, que sí se necesita gente con ganas, gente que quiera que las cosas sucedan con muchísimo amor. Tenemos que ponernos las pilas todas y todos. Y yo estoy chambeando, trabajando, porque aquí vive mi hijo, aquí vive mi familia y quiero que les vaya bien. Que dentro de 15 años se encuentre en una Puebla segura. Que dentro de 15 años que él tenga que buscar trabajo, pues pueda encontrar trabajo. Que dentro de algunos años que necesite seguridad social, haya seguridad social. Hoy lamentablemente no vemos estas opciones. Con las ideas es la pasión por la política de nuestra amiga que nos visita hoy, Genoveva Huerta Villegas, quien es diputada federal del PAN y que aspira a todo lo que se pueda, en este caso muy probablemente también a la gubernatura para el año 24. Genoveva, muchas gracias por acompañarnos. A ti, mi querido Oscar. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Nos vemos en otra edición de Síntesis aquí en Entrevista. Entrevista.